Poco X3 NFC, ¿sigue siendo una buena opción de compra de cara a 2021? Pues vamos a verlo. No puedo evitar comenzar este vídeo haciendo una referencia comparativa con el Redmi Note 9T, que es 50€ más caro y tiene menos memoria RAM, no trae cámara gran angular, no cuenta con carga rápida de 30W y su pantalla, que no es ni AMOLED, cuenta con un refresco de solo 60Hz. Y ya te lo confirmo ahora, yo antes escogería el terminal de este vídeo, el Poco X3 NFC. De grandes dimensiones y cristal Gorilla Glass 5 en la parte frontal, cuenta con una pantalla IPS de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, y una de las cosas relevantes, con refresco de 120Hz. Empezamos bien teniendo presente su precio base oficial de 199€. Delante, en el marco superior, está la pieza que hacen de auricular y de altavoz, siendo buena la experiencia de sonido en llamadas. Nada que represarle por mi parte, y esto que te voy a decir te va a encantar. En la rejilla del auricular se ha integrado una luz de notificaciones, suficientemente visual para advertir novedades de un vistazo. ¿Cómo es la cámara para selfies? Pues trae un sensor de 20 megapíxeles y apertura f2.2. En cuanto a reconocimiento facial, pudiendo registrar dos caras, va bien con buena luz y en plena calle de noche con luz típica. Pero cuando estamos sin apenas luz o a oscuras, el desbloqueo no es posible. Este móvil pesa, son 215 gramos, y aunque su parte trasera es de plástico con acabado pulido y brillante, tiene su encanto porque en la zona media se ha incluido un dibujo con rayas diagonales, donde además se ha incluido el nombre de la marca. Según cómo llega la luz, las letras van cambiando de color. Hablamos de la composición del módulo de cámaras. Acompañando al flash tenemos una cámara macro de 2 megapíxeles, una de profundidad también de 2 megapíxeles, justo en medio la gran angular de 119 grados con sensor de 13 megapíxeles, y el eje central la cámara principal con sensor Sony IMX682 de 64 megapíxeles. En otras palabras, un teléfono más completo que el Redmi Note 9T, que cuesta 50 euros más. El Poco X3 NFC trae un puerto de infrarrojos, incluso un jack de auriculares, y no le falta tampoco un espacio dedicado en la bandeja de la SIM donde alojar una tarjeta microSD de hasta 256 GB. En el lateral derecho se encuentra el sensor de huella dactilar, integrado en el botón de bloquear y desbloquear. No es de los más rápidos que he probado de su clase, pero al menos es efectivo, y su ubicación me gusta para un cómodo acceso a la interfaz con cualquiera de los dedos registrados. Para empezar, el repaso funcional me gustaría hablarte de los altavoces, siendo el principal el del perfil inferior. El otro emplazado delante barra en el perfil superior sirve de apoyo para dar un efecto más envolvente. Tanto si vas a reproducir música como si la idea es ver vídeos de YouTube, el sistema de sonido del Poco X3 NFC cumple con creces, pero con PUBG la potencia desciende de forma evidente, algo que es demasiado habitual en los teléfonos de este rango de precios. Por cierto, para que lo tengas presente, cuenta con sonido de alta resolución certificado, y si tienes unos auriculares o el accesorio de audio adecuado, también se dispone de LDAC a través de una conexión Bluetooth. Por otra parte, los ajustes de audio de MIUI solo los tendrás a mano cuando conectes unos auriculares por cable, que también habilita la función de radio FM, por si te apetece escuchar tus emisoras locales favoritas. El X3 NFC es toda una caja de sorpresas a nivel de prestaciones, más de hecho no le falta un puerto de infrarrojos para hacer de mando a distancia universal. ¿Usas esta función? Pues ya sabes, además dispones de la función emitir para duplicar su pantalla en la de una televisión, por si quieres compartir contenido en grupo. ¿Trae potencia suficiente? Pues si tienes en cuenta el precio, sinceramente pienso que va más que bien cubierto con su procesador Snapdragon 732G, la GPU Adreno 618 y los 6 GB de RAM en sus variantes con 64 y 128 GB de memoria interna. He echado varias partidas a PUBG y se aprecia un control preciso y fluido en los movimientos, siendo lo único a reprochar la potencia sonora que nos brindan los altavoces. A día de hoy, como mucho, podremos disfrutar de gráficos en HD y tasa de cuadros en alta. Además, en esta ocasión he creído oportuno instalar Real Racing 3, y con él no tengas dudas tampoco en cuanto a comportamiento. Es una delicia manejar los vehículos, vivir los circuitos y, al menos yo, no he visto la que alguno. Muy bien, la verdad. Eso sí, en sonido, la experiencia mejora. Y ahora algo que seguramente quieras conocer. ¿Cuánto es capaz de aguantar su batería de 5.160 mAh? Los resultados han sido los esperados. Agotada la carga tras 28 horas y 32 minutos, he obtenido un valor en horas de pantalla de 8 horas y 26 minutos. Solo he conectado el Wi-Fi en juegos y al ver vídeos de YouTube. Actividades en las que he fijado el brillo de pantalla al 80%. Esto es lo que he hecho con el teléfono. Apenas algo de correo electrónico y redes sociales. He mandado mensajes de WhatsApp. He contestado mensajes del canal por un total de 1 hora y 44 minutos. He jugado 85 minutos a PUBG y 53 minutos a Real Racing 3. He visto 1 hora y 55 minutos en vídeos de YouTube. He invertido 23 minutos en llamadas convencionales y 14 minutos en una videollamada por WhatsApp. He tomado 87 fotos y 17 vídeos cortos de menos de un minuto de duración cada uno. Luego, a la hora de recuperar energía, el cargador de 33 vatios incluido en la caja me ha permitido alcanzar un 50% de carga en 23 minutos. Y el 100% en apenas 1 hora y 2 minutos. Y no, no hay carga sin cables. Para terminar, esta es la app de cámara, con los accesos directos relevantes siempre a mano. Y por supuesto, con variedad de modos de cámara. Entre ellos, Pro para un control directo sobre el resultado. Y en más tienes el resto de modos de cámara que seguramente usarás en algún momento, como cámara lenta o el modo nocturno. Vayamos ya con algunas fotos y vídeos de muestra a modo de ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. Pues ahí va la muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Poco X3 NFC. Hoy es un día lluvioso, así que no es la mejor luz del mundo, tampoco es la peor. Y nada, espero que esta muestra sirva para ver un poco cómo es la calidad de imagen y sobre todo también la calidad del sonido. Ahora tengo el teléfono con el brazo estirado al máximo, ahora mismo, y ya tengo el teléfono a media distancia. Pues ahí va la muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Poco X3 NFC, pero como puedes ver de noche, para que puedas comparar con el resultado obtenido cuando las condiciones de luz son las mejores posibles. ¡Suscríbete al canal! 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 mí una de las compras más recomendables, ya sea en su franja de precios como si lo comparamos con teléfonos más caros. De hecho, para mí es mejor opción de compra si lo comparo con el Redmi Note 9T, ya sea por la pantalla, por la calidad de los altavoces integrados, por la composición de cámaras traseras y también por el sistema de carga, a no ser evidentemente que busques un teléfono con 5G. Ahora me gustaría saber qué opinas del Poco X3 NFC y si lo tienes, estaría bien que compartieras tu experiencia. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.